Música Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 8 de marzo del 2023 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de Ola Sinuano Día Cafeterito Tarde Noche La Fantástica Día Noche El Samán El Samán Motilón Motilón Tarde Noche Colón Colón Día Noche La Antioqueñita La Antioqueñita Mañana Tarde Caribeña Caribeña Día Tarde 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 Día Tarde Tarde PICFOR DÍA NOCHE ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados.